¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. Esta es la segunda parte de mi telescopio de unos cuantos miles de dólares. Para quien no lo sepa, hemos tomado un super aparato entre los aficionados. Sí, es usado, ya que uno nuevo me costaría un ojo de la cara. Les prometí que les mostraría los planetas de nuestro sistema solar con un buen telescopio de calidad. Y este video quiero hacerlo para todos aquellos que quieran comprarse un telescopio, así sea de los más económicos. Para poder ver las estrellas, los planetas y por supuesto la luna, aunque creo que la puedes ver a través de un catalejo. Bueno, este video pertenece a la serie Expectativa Realidad. Y es que yo mismo pasé por esto. Desde mi infancia sueño con el cosmos, pero solo he podido enviar a Grisha. Siempre he pensado que observar a las estrellas es una profesión asombrosa. Sergio y yo compramos el telescopio y comenzamos a meternos en todo esto. Y les diré que no pudimos armarlo ni con las instrucciones. Pero incluso si arman un telescopio normal, tendrán un montón de complicaciones. ¿Cuáles oculares? ¿Cuáles lentes? Comprar el Barlow, los filtros de luz. ¿Cómo se configura bien todo esto? Diablos, no me esperaba eso. Pensé que ya vendría listo. Pensé que al sacarlo de la caja podría irme corriendo a ver las estrellas. Eh, qué inocente. En fin, cuando comenzamos con el telescopio pudimos configurarlo de maravilla. Comenzamos a entender dónde iban las piezas y qué oculares aplicar con los lentes. Ya han pasado unas dos semanas, incluso tres. Esto es digno de un like, chicos, de verdad. Así que vayan a suscribirse. De verdad me esfuerzo por traerles un buen contenido. Si no les gusta este tipo de videos, creo que comenzaré a hacer challenges. Por sentarnos semanas en astroforos, ya comprendemos un poco más sobre el asunto. Y por cierto, pasé tres días buscando el convertidor para la cámara. Ya que Sony por alguna razón no hace buenos accesorios. Especialmente me esforcé para que puedan ver todo tal cual como lo veo yo. Y ahora podré conectar la cámara con el telescopio. Quedará así más o menos. Saben, un objetivo gigante. Luego nos tropezamos con el segundo problema. ¿Cuándo grabar? Resulta que el cielo en mi ciudad está al 70% cubierto de nubes por las noches. Incluso si salimos de la ciudad, no es garantía de que tendremos un mejor clima. Por eso la única diversión que he tenido mientras lo configuraba era mirar por la ventana. Creo que lo mejor es sentarse e intentar comprender cómo funciona y configurarlo de alguna manera. Por ejemplo, un día me divertí un montón configurándolo y observando a las luciérnagas. Sí, en la misma locación donde vemos las estrellas fue donde aprendimos. Hay un faro increíble lleno de luciérnagas. Tengo una cámara de zoom con un lente de 600mm. Pero ni así pudimos acercar nada. Bueno, aunque sea nos divertimos. Y aquí está mi telescopio con un ocular sin zoom de los normales. Fue tan cool como logré acercarlo que pude ver cómo brillan las luciérnagas en la noche. Tienen una especie de fiesta o un juego de apareamiento, no lo sé. Pero pude ver cómo encendían sus pequeñas pancitas. Estuvo muy cool observar esto a medio kilómetro de nosotros. Estamos en la espera nocturna. El clima está normal, un poco aburrido. Continuamos. Resulta que hay un momento del año ideal para ver los planetas. Marte en otoño, Neptuno en septiembre, por ejemplo. La luna no siempre está perfecta, incluso tiene días específicos. Por eso nos contentamos un montón al saber que Júpiter y Saturno están tan cerca de la Tierra. Pronto tendremos un desfile de planetas. Pero chicos, este punto brillante y luminoso no es una estrella. ¿Adivinen qué es? Ni yo mismo hubiese adivinado si no hubiese estudiado este tema del cosmos. Es la primera vez que Sergio ve Júpiter a través de un telescopio. Sí, vamos a ver a Júpiter en una captura enorme y cercana a nosotros. Y cuando comienzo a acercar el zoom de la cámara se ven sus cuatro satélites más importantes. Sí, un dato curioso. ¿Sabían que Júpiter tiene 67 satélites? Sí, 67. Pero lastimosamente son muy pequeños y siempre están cambiando. Esto es como un sistema solar en miniatura. Estoy en shock. Y vean lo que pudo acercar mi cámara. Esto es increíble. Se ven cuatro satélites y el propio Júpiter. Ahora veamos la imagen desde mi telescopio. Quizás la imagen no se ve perfecto. Pero no olvidemos que apenas aprendemos y aún no he comprado los oculares de zoom que quiero tener. Y ahora, la expectativa realidad. La mejor imagen del telescopio Hubble pudo capturar esta imagen de Júpiter. Y mi cámara zoom de 600 mm pudo capturar solo un punto brillante. Pero mi telescopio de aficionado pudo mejorar esta imagen. La pudo detallar y la agrandó unas 10 veces. Pero lo más probable es que si compran un telescopio de calidad media quizás vean esto. Y ahora el planeta más interesante chicos. ¿Ven a la izquierda de Júpiter un punto pequeño y callado? ¡Ese es Saturno chicos! Sí, ese que tiene anillos. Primero le haré zoom con mi cámara. Se ve un poco confuso incluso con el trípode. Y el otro. Se tambalea muchísimo. Debido a que el zoom está al máximo está muy pero muy sensible. Mmm, sí, estoy un poco decepcionado. No importa cuánto haya intentado cambiar el soporte de la cámara. Júpiter se ve, pero Saturno no. Y ahora les mostraré lo que ve mi telescopio. Oh sí chicos, aún debo aprender a manejar mejor el foco. Pero incluso así fue suficiente. En lo personal para mí. Aunque las expectativas eran mucho mayores. Honestamente, me esperaba algo más. Y así se ve Saturno desde el telescopio Hubble. El telescopio más potente de la Tierra. En este telescopio aficionado probablemente vean un Saturno borroso de mala calidad. Con mala definición. Pero esa es la realidad. Sí, por eso lo que pude ver con mi telescopio estuvo mucho mejor. Y por supuesto la luna puede ser vista con cualquier telescopio. Incluso con una cámara zoom cualquiera. Solo hay que esperar el momento perfecto para poder observarla. Por cierto, no les aconsejo ver la luna cuando esté en luna llena. Estará muy brillante, con muchísima luz. La luna creciente me parece que es mucho más interesante. Estas sombras son fantásticas. ¿Cuántos detalles se pueden ver en su superficie? En fin, espero que no se hayan decepcionado mucho. Pero la emoción de poder ver todo esto en persona es algo increíble chicos. También estoy listo para hacer una super sesión de fotos a la galaxia con mi telescopio. He estado aprendiendo un poco. Incluso logramos filmar una estrella muerta en pleno estallido. En la nebulosa planetaria de Anillo. Las constelaciones delira a 100 años luz. ¡Qué locura! Esta estrella es parecida a nuestro sol por cierto. Pero estalló y el gas se fue tras la explosión. Iluminado por una enana blanca. Es decir, el núcleo que ioniza este gas lo hace brillar. Si visualizamos la magnitud de lo que hemos visto, la cabeza comienza a volar. Espero que me dejen todo su apoyo. 100.000 likes y les mostraré una estrella doble multicolor en la constelación del cisne. Dos soles brillantes nada parecidos al nuestro con colores bastante ácidos. Les mostraré Marte y mucho más. Chicos, estoy listo. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. RyanLegendary99xd Timon, el video donde me corté la mano ya viene. Yo, ¿espera qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? Nikoflow12 Yo, no mames Timon se cortó la muñeca. Mucha depresión. Timon, no, solo quería hacerme la automatación. Frank, día 281 de la cuarentena. Sigo intentando salir en los mejores comentarios. JGamesIT Aprovechando que tengo 1% de batería, les voy a contar una historia. José Daniel Vivanco Mayorga. Timon 2020, no muestra su cara. Las últimas palabras de Sergio. Timon fue un suricato parlante todo este tiempo. RC17BS Timon, vamos con la sección de los mejores comentarios. Yo, estoy muerto, pero sigo esperando. Pedro Alcalá Soto Timon, hoy vamos a llenar Arbiz con Coca-Cola. Notificación de YouTube en móvil. Llenamos Arbiz de Coca. Yo, Papa enojada. Timon, aquí viene la sección de los mejores comentarios. Yo, ni sepa que los veo si no va a salir. Timon, si puede salir. Yo, cuando muera. En fin, chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.